El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se revisarán los permisos de importación que se otorgaron a partir de la reforma energética y que continuará con la estrategia de combate al robo de combustible, así como con los procesos judiciales. Tras ser convocados a través de diversas redes sociales, una nueva caravana de migrantes hondureños se prepara para partir desde San Pedro Sula rumbo a México y con destino final a Estados Unidos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos estados del país se encontraron relacionados con el robo de combustible 10 mil millones de pesos que han sido blanqueados por el sistema financiero mexicano. Representantes de 19 países afectados por el sargazo y especialistas en el tema se reunirán en Cancún el próximo marzo para definir qué acciones se pueden tomar ante el problema. Tras ser eliminado por el español Roberto Bautista en la primera ronda del Abierto de Australia, el tenista Andy Murray se despidió de la afición sin asegurar si fue el último partido de su carrera. La cadena televisiva HBO lanzó mediante sus redes sociales un nuevo adelanto de la octava y última entrega de la popular serie Game of Thrones, la cual se estrenará el 14 de abril próximo. El periodista Alfonso Martínez Córdoba presentó su libro Conversaciones, en el cual plasma 30 de las entrevistas que realizó a lo largo de una década con figuras de la escena literaria de México, como Rafael Tovari de Teresa, Jorge Volpi, Javier Sicilia, Enrique Krause, Eduardo Matos Moctezuma y Lidia Cacho, entre otros. Notimex. Comunicación global.